Pues aquí están, Spicebomb y Spicebomb Extreme de Piton Roll. Dentro vídeo. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Pues os voy a explicar. Primero, Spicebomb. ¿Qué nos trae esta? Pues esta nos va a traer una salida un poco cítrica con un poquito de pimienta y luego nos va a mostrar canela y de fondo un poquito de cuero y tabaco. ¡Qué huele! ¿Qué es la Extreme? Pues nos va a dar la salida lavanda y luego nos va a dar un poquito de tabaco y de fondo la vainilla. Como veis, bueno, las dos tienen un formato similar que simula como si fuesen granadas, incluso la hebilla, ¿vale? Aquí veis. Pues es un poco declaración de intenciones. Estas dos no son para tomárselo en broma, son fragancias de invierno bastante fuertes y yo las recomendaría para situaciones diferentes. La duda es, ¿qué arma usar en qué momento? ¿Cuál es tu granada de batalla para qué momento? Pues, si es una cita por la tarde o, bueno, a la hora de comer, por la tarde, sobremesa, bueno, o incluso tarde-noche, yo me encantaría por la normal. Si ya estamos hablando de tarde, rozando prácticamente ya en la noche, la Extreme. La vainilla tiene un componente sensual que esta no te va a dar. Esta es cautivadora, pero esta es de las que enamoran. Bueno, la vainilla de fondo le da mucha, mucha, mucha capacidad de seducción a Spike Bone Extreme. Por la duración de ambas no tenéis que preocuparos porque a mí, en mi caso, con mi pH han sido 8 horas fácil y una proyección media. Incluso os diría que esta es bastante fuerte la proyección. Bueno, las dos, como os he dicho, pueden servir para una cita o incluso para salir de marcha, de fiesta, de party, como queráis llamarlo. Y van a gustar. Son fragancias que llaman la atención. No dejan indiferente a nadie y os va a desmarcar de lo que huele el resto. Porque estas dos no tienen nada similar en comparación al resto de fragancias de diseñador. Son fragancias un tanto caras, entre comillas, si lo comparo con alguna otra de diseñador, van a estar, bueno, a partir de 50. Entre 50 y 90 euros ya depende de dónde lo compréis. Por debajo de 50 es muy difícil encontrar cualquiera de estas fragancias, sobre todo esta que es más limitada. Esta muchas veces suele estar, la Xtreme, por 100 euros. 90-100 en el corte inglés y online a lo mejor la podéis conseguir por 60 y pico. Y nada, vosotros escogéis qué arma usar para este clima de frío, qué granada es la que queréis usar. Y nada, os animo a que, como siempre, las probéis en pie, no lo compréis a ciegas. Porque son fragancias bastante fuertes. La duración que tienen es bastante. Más de 8 horas en mi piel con mi pH. Y la estela que dejan es muy potente ambas. Quizás más potente en la normal. Proyecta mucho más. Es mucho más rabiosa, quizás, a lo mejor, porque tiene más cantidad de pimienta en la salida. Pero cualquiera de las otras opciones, proyecta bastante. Os recuerdo que, además, Spicebomb Xtreme, hace no mucho, bueno, pues Jeremy, que todos le conocéis, el gran Jeremy, pues la situaba en su Instagram como la mejor fragancia para invierno, sin lugar a dudas. Spicebomb de Víctor & Rolf Xtreme. Así que, nada, vosotros elegís cuál es vuestra arma. Nos vemos en el vídeo que viene.